Personal, ¿cómo se sintió con ese primer gol en el Atanasio, con el público? Usted, de pronto, no sé si había tenido la posibilidad de haber marcado en el estadio. Bueno, pues, feliz, feliz de hacer ese gol tan anhelado que siempre había querido. Sí había hecho goles en el Atanasio en algún momento, pero esta es una sensación muy hermosa que nunca voy a olvidar. Gracias por ver el video.